Pam, 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 mira eso de ahí A ver que es esto, aquí tengo un montón de lobos Que me están aquí tocando un poquito lo que viene siendo de Mario Y estos, pues llevo dos pistolas Pero a lo mejor estas dos pistolas van a hacer así, tras, tras, mira Ese de ahí está muerto Y este otro también Vale Estoy pensando en pillar directamente lo de... Ah, no, hay gente Espalte un momentito Tiene coronita con limón Otro más al suelo Coronita con limón, falta gente, falta gente More people, guys, more people, guys A por el bote, amigo Vamos ya, no puedo decir nada, chicos, pero Uno de los dos ya está firmado, tío Falta otro, tú Falta otro contratito más, chavales Es que lo del banano está bastante bien Pero es que es perder una mejora del tirón, tío ¿Sabes lo que digo? Es que es perder la del tirón, tú Ah, mira, no entiendo como no le mataba, tío No entiendo como no le mataba al coleguita Porque le hemos reventado, que flipas, tío Venga, vamos a poner esta mierda y ya está, tío, ¿no? Vámonos No, pero es que O sea, que hace gracia para la gente que sabe de gimnasio y tal Cuando preguntáis, tío, lo de cuánto levantas en press banca Pues queda claro, tío, que La verdad que La gente cuando decía lo de press banca Sinceramente O sea, es un ejercicio que Es un ejercicio, tío, que por ejemplo Trabajar en poleas y trabajar en puestas ¿Qué me estás dando, tío? Trabajar en poleas, tal, no sé qué Eso es mejor que trabajar en press banca Pero bueno, no sé Ostras, tú ¡Uh! ¡Salva la mina mía! Eh, eh, guaca, guaca Eh, oh Vale, tenemos dos pegándome, ¿no? Sí Tengo dos, tío, pegándome Haciéndome el guaca, guaca para ver madre mía me han pegado por todos lados me han hecho tracacacataca tío voy a tocar pierna tío fresquito de temporada ya te lo digo yo me quedaba además es que he ido en ayunas tío ahí hacer piernas, o sea me he reventado que flipas tío yo me quería morir en el gimnasio tío es que te haces donante de sangre y te mandan correos cuando ni tan sale a la gente tío que lo cuero pues porque me divierte más cuar sin construcción la verdad por eso Jesús he dejado de cuar si, 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 si yo la verdad que yo la verdad que antes no donaba mucho tío pero desde que le pasó una movida a mi padre y casi se muere y tal estaba en la UCI unos cuantos días y eso dono bastante tío, dono bastante sangre tío, si, si por eso me llegan correos y tal de que hay tan sangre y tal entonces yo voy al hospital y dono tío si, si sabe del tironcito del pita pita del del pita pita del sol, me voy a echar aquí el mini venga para adentro esto también venga por tirando ahora, tirando toma que toma si, si, es un Michael Phelps mierda tú me cago en hombre, ¿eh? ¿dónde vas tú tan bonito? y es que me ha tocado me ha tocado una porquería tío no sé ni cómo menos mal que he pillado lo del sprint este pues total menudo pastel amigo no te lo voy a negar vale cuidado eh, ¿y este? anda movido que no fui más ole ole los caracoles lugar en el muelle que nos fuimos demasiado tío, eh muy bien jugado tío, muy bien jugado lo que estaba diciendo chavales es que tenéis tanto mi Instagram que estamos a puntito de los 30.000 seguidores faltan 40 seguidores en Instagram solo y llegamos a la gloria tío llegamos a esos 31.000 seguidores en Instagram, eh ¿qué es eso? ¿qué es esto tío? ¿por qué corre? no corres amigos ya te tengo fichado está dicho si no miro no me ve si no miro no me ve si no miro no me ve me ha visto ¿sabes? menudo pangolín menudo pangol al link cuando tengas mejor calidad a lo mejor te ve más gente es que ahora mismo tienes una calidad de mierda ¿te acuerdas tío? me acuerdo había de eso tío de que canteo macho me acuerdo de tu comentario tío vámonos pero vamos a ver me encanta el combo ese tío me encanta el guambo combo el guambo combo de flechita para arriba pum pum hasta luego pim pam pim pam anda que no anda que no anda que no a ver dame un segundito jode con el pipita tú me placa el pipita tú una bestia vale 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 que tú vale tú vale yo esto me lo llevo funcionando no sé por qué no había venido aquí nunca a la extra acabamos de mejorar dos armas del tir y tú no creo ¿no? no creo ¿no? ¡Bumba! uy va que te llevas otra a ver que te voy a sacar del árbol venga ven ¡Bumba de nuevo! venga 24 Michael Ferry ¿te has puesto los maquitos? ¿qué quieres otra? pues vamos a por otra no te has puesto los maquitos yo le he avisado he dicho pero ponte los maquitos primo ¿por qué no te ponen los maquitos? no se ponen los maquitos macho ¿eh? por Dios chaval ¿eh? Dios 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 cuidado gracias nos queda uno ¡frambuesas! just only one peluche just only one peluche voy a doble capturador vale aguántalo 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 a ver que es esto ¿dónde está el coleguita tío? ¿dónde está el macario? no creo ¿no? ¡qué buena tío! yo no lo hubiese hecho peor la verdad te felicito porque yo no hubiese hecho peor esto o sea te acabo de acribillar y lo que se te ocurre es lanzarme el megapoder de mierda hermano bien juega loco bien juega loco bien juega bien juega loco 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 bien juega loco